Música Mira, gente llamando de... ...Monteplata para los de la feria que debemos cumplir pero muchas llamadas tenemos de Puerto Plata tenemos llamadas de La Romana tenemos de Bávaro de Punta Cana si nos llevamos de la llamada nos la pasamos grabando pero hay que grabar, hay que grabar y hay que salir hay que salir, hay que salir tenemos que ir programando para irnos a los pueblos hay que irse a los pueblos de nuevo tenemos que hacer 5 o 6 pueblos rápido rápido tenemos que poner varios puntos estratégicos sembrarnos Don Ángel, vamos pero vamos a descubrir si estamos en una realidad o estamos en una película de esas películas que uno quisiera que sean una realidad porque todos quisiéramos vivir en un país de cosas buenas de disfrute pero la realidad nos lleva a sentir el disurro los problemas y hoy nos toca con Alfonso Rodríguez con Alfonso Rodríguez cineasta y aspirante a la presidencia porque yo no te pudiera decir que es político político en el sentido de formación política no lo es pero nuestra constitución dice que todos tenemos el derecho de elegir y ser elegidos y existe una tendencia de la gente y existe una tendencia de la gente de ir preparando candidatos alternativos de cápila al sistema normal a lo tradicional bueno lamentablemente lo que lo que sienten las sociedades hoy en día no es precisamente de que los políticos tradicionales como se les dice lo estén haciendo hay un desencanto porque como que la política se ha quedado enmarcada en un concepto y en un nivel de actuación que se les ha olvidado que nosotros tenemos que estar satisfechos como ciudadanos que necesitamos grados de satisfacción que solo que a la vez les dan a ellos el favor del voto y de que nosotros nos sentamos representados ahí es donde está la situación ¿esa forma tuya de hablar? se inscribe dentro de lo que la gente quiere oír no, pero eso es lo que hace que hombres como Alfonso Rodríguez tomen una decisión y tengan la intención de llegar a la presidencia de la República claro vamos a conocer quizá no una propuesta pero sí el detalle de esa intención y los conceptos generales que él pueda tener para hablarnos a nosotros y motivarnos particularmente yo creo que lo de él es una motivación a motivar a mucha gente si, si ven, vamos oye, la gente confunde alguna vez la motivación la motivación la intención la intención pero esa es la realidad así que vamos hacia donde Alfonso vamos Alfonso Rodríguez es un cineasta presentador productor dominicano de cine y televisión ha trabajado como director de producción en varios canales de televisión donde empezó a hacer películas comedias de situación y telenovelas ha obtenido varios reconocimientos y galardones nacionales e internacionales también fue el productor y conductor del programa de televisión llamado Archivos con Alfonso Rodríguez el 24 de julio del 2018 Alfonso Rodríguez anunció sus aspiraciones a la presidencia de la República Dominicana al tiempo que hizo público su patrimonio Alfonso Rodríguez que ha sido un exitoso productor y director de cine dijo que no puede permanecer indiferente a todo lo que está ocurriendo en la República Dominicana con los altos niveles de corrupción de inseguridad pública delincuencia violencia e irrespeto a la ciudadanía de la República Dominicana madrugada para mí eso es difícil pero vamos a darle papá a la orden gracias gracias a todos lo que tú quieras ¿cómo anda la vida? la vida anda bien complicándola uno a esta edad bueno pero estas son las edades sí yo digo que que llega un momento que uno tiene que que uno reflexiona y dice no puedo seguir siendo un espectador no puedo seguir sentado en mi casa viendo este panorama este desorden y esta corrupción esta impunidad este descaro un país rico un país que tiene de todo aquí tú ocupes y donde tú ocupes nace una matemango esto no es Israel una piedra donde no hay ni agua entonces hay veces que tú dices pero y entonces para qué fue que murieron los los grandes hombres del país esos grandes héroes para qué para qué fue que murieron para que olvidados desde nuestros orígenes totalmente nuestra situación es complicada sí 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 aquí se celebra más un Figuero Bagoto que un héroe de la revolución de verdad que nosotros hemos perdido el sentido de la historia en reconocer a esos que eran nuestros referentes fueron pocos fueron nuestros forjadores ¿qué es lo que toda sociedad hace? sonificar sus grandes figuras para que la gente tenga ejemplos la gente copia la gente quiera decir yo quiero ser como fulano de tal por eso se habla de valores pero los valores los vamos eliminando porque al final no nos interesan no no nos interesan para que no nos pongan límites es un revolcadero de bufros eso decía una frase cuando don Carlos Bronco Morales es el presidente de Marajero muchos años dice es un revolcadero mira Alfonso tú hablas de edad pero realmente yo sé de lo que digo que la vida se compone de cada evento hay cosas que no te pueden suceder en la juventud como hay cosas que ya a la edad de nosotros no podemos hacer tú no podías ser abuelo a los 25 años no ¿verdad? pero pero tampoco a esta edad ya no nos contratan para peloteros no, no, no para nada no creo que nos vayan a firmar que en cada una hay sus beneficios yo creo que la conciencia que se va adquiriendo con los años son los que van motivando y los que al final se reconoce y nos obliga a actuar estamos en la edad perfecta porque ya tenemos la experiencia y el conocimiento de la vida ahí es que se puede aportar y yo creo que 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 todo en la vida tiene su porqué por ejemplo yo considero que si yo no hubiera tomado el paso a la política cosa que nunca había hecho en mi vida y me habían ofertado mucho senaduría y diputación y yo siempre dije pero que yo voy a hacer ahí no voy a hacer nada diputado que yo voy a hacer como diputado nada nada pelear buscar enemigos no hacer nada pero no crees que ahora tú no te estás buscando los enemigos si pero por eso que yo dije yo estoy aspirando a la presidencia si no llego yo como casi tú aspiras si llego a cualquier partido yo tengo ahora mismo varias ofertas dentro de las cuales mi propio partido revolución democrática que mis abogados están en la hechura cosa que yo no quiero yo no quiero hacer un partido yo no quiero yo no quiero tener un partido porque mi vida política no va a ser larga mi vida política va a ser corta lo que pasa es que necesitas un partido por obligación para participar si claro tengo varios tengo varios que me han ofretado y yo lo que le digo a ellos es que solo no vamos para ningún lado solo lo que vamos es bailar dos merengues que tenemos que unirnos todos los partidos chiquitos que tengan cierta moral porque tomó un día escolar como no tiene su bolita tampoco es que andamos buscando 25 papas entiendes papas y uno y también meten la pata pero la propia iglesia tiene su y meten la pataza con esos pedófilos que han acabado con esa iglesia entonces solo no podemos yo tengo varias ofertas de varios partidos pequeños pero estoy hablando estoy juntándome estamos haciendo reuniones minutos a bares los otros días tenía una asamblea constitutiva y nos invitó a todos y ahí y ahí públicamente lo dijo vamos a unirnos porque solo no vamos para ningún lado ella es una de las principales que tiene que entender solos no vamos para ningún lado y la gente me dice entonces por qué no si en otro lado se ha podido si lo que pasa es que aquí tú tienes que cuidar votos en mesa entonces yo solo la trampa todavía yo solo no puedo cuidar votos en mesa ¿entendiste? yo te puedo cuidar el este de donde yo soy ¿entiendes? pero el sur y el norte lo tienes que cuidar otra gente yo no tengo para cuidar tu mesa tú sabes que cuando originalmente escuché que tus expresiones de intención de ser candidato a la presidencia de la república te confieso que lo que pensé que era una película yo dije si yo dije un truco publicitario yo dije bueno el hombre ya viene con algo alguna película pronto y está desde ahora llamando la atención para que la gente se vaya a preparar pero al pasar de los días digo no pero es en serio que el hombre está si y además la acogida que ha tenido la gente cree yo tengo un año dos años haciendo política y empecé el 24 de julio yo estoy en mi cuarto mes de campaña cuatro meses y en alguna vez hay encuestas amañadas o no amañadas por lo menos sales ya yo salgo y por encima de mucha gente tiene 30 y 40 años y muchos quizás de los que son y yo lo que tengo son cuatro tres meses corriendo el cuarto mes óyeme cuatro meses o sea tú sabes que hay candidatos que lo han puesto para ayudar al escenario político en el gobierno eso pasa en todos los gobiernos en todos los países y me imagino que eso es lo que dice la jaraburgo hacer el dúo siempre va a la guerra buscar la manera de validarnos eso es claro cuando cuando el acuerdo de Santiago se retira que no hay competencia había que parar las elecciones 1974 para aquellos que tengan que buscar anotaciones por la juventud y yo siempre he dicho que el 20 el 2020 es lo más parecido al 1978 cuando yo voté por primera vez en mi vida y todos jóvenes primeros votantes votamos para sacar a Valeria y ocho años después dije qué falta hace Valeria y lo volvimos pues imagínate la decepción hoy hoy se dice qué falta hace Valeria imagínate la decepción que un joven de 18 años se tira a las calles a sacar el imperio valerista con todos sus militares y todo todo lo que representó esos 12 años y la lucha política en el 78 y lo logramos y el primer presidente se asesina y el segundo sale corriendo con la lucha entonces dice por Dios tú sabías que jamás en mi vida voy a votar tú eres de lo de lo de la extensión sí sí que hoy en día eso es lo que hay que motivar ese es el voto 59% de gente que no está afiliada ni quiere saber es más que una base de un partido político 59% yo pensé que me ibas a decir que en el 2020 también es una fecha donde se va a marcar la historia de la separación política de esta generación al regreso qué opina Alfonso Rodríguez sobre este criterio en vamos la empresa de generación hidroeléctrica dominicana EGI en temporada ciclónica recomienda tener agua potable almacenada alimentos enatados y botiquín de primeros auxilios EGI líder en energía limpia el 20% yo pensé que me ibas a decir que en el 2020 también es una fecha donde se va a marcar la historia de la separación política de esta generación en el 20% como yo te dije el 20% se parece mucho al 70% el 20% y Polito Mejía no tiene más mucha gente Leonel y Danilo tienen que conjugarse a ver porque es el retiro de uno u otro no es que no puede ser no puede ser en el caso de Leonel si no es candidato se sepultó en el caso de Danilo si no es candidato terminó su carrera como presidente hay veces que a mi no me gusta hablar mucho del PLD porque entonces le doy los ayuda los ayuda bueno pero ellos son las referencias obligadas porque son los que tienen el control pero el problema del PLD la mitad del problema del PLD la mitad del problema del PLD se soluciona con un candidato joven y nuevo pero ya han intentado ya no no es que no lo dejan es que no lo dejan pero cual de ellos tu lo has visto un joven y nuevo joven y nuevo una figura que sorprenda pero Navarro es joven y es nuevo no pero por Dios pero por Dios Tom Inglés Brito es joven y nuevo la hechura la hechura yo te estoy hablando de un candidato que no haya sido gobierno que no tenga lobo como dijo el señor Reynal ¿entendiste? tráiganse tráiganse algún de esos peleaditas que anda por España de consul de embajador una gente nueva una gente que no tenga lobo pero no van a ser jamás en la vida van a ser no es que el poder no se cede no lamentablemente no el poder no tenemos esa concesión no mira que bien un país rodeado de ese mundo marino mira Alfonso y nosotros que somos de esta generación y tenemos la insatisfacción de ver como quienes se formaron en la lucha han llegado al poder y sin embargo ahora hay que luchar contra ellos porque han utilizado el poder simplemente para enriquecerse y no para desarrollarnos o para cumplir con algunos de los objetivos del país nosotros tenemos los mismos problemas de 50 años atrás por eso yo te digo que el 20 se puede ser el 78 en el 78 había una semidictadura disfrazada de democracia que tenía Balaguer y la verdad que uno nunca se imaginaría que un partido un segundo partido fundado por el profesor Juan Bosso una persona que con todos los defectos que tú le quieras sacar y poner una persona con una honestidad y con un futuro de lo que este país debió haber sido en él da pena que un partido fundado por Juan Bosso sea un partido de corruptela de mafia de altaneros de gente como este presidente de la cámara que cuando le hablan de su declaración de bienes dice que me habla de esa vaina un irrespeto con ese mismo término un irrespeto total y entonces tú ve y oye en las radios supuestamente los grandes denunciadores aquí nadie está hablando de los 75 millones de dólares que decamos ese señor un señor que es profesor y diputado pero y como diablo ese señor tiene 75 millones de dólares estamos hablando de más de 2 mil millones de pesos que ni ni un corripio se lo gana en 4 años ni en 8 años un corripio un bonete un bichini familia de de 100 años de empresarial y con estructura no se lo gana no se lo gana en 4, 8 años 12 años no se gana en 2 mil millones de pesos para tenerlo en un banco amasado aquí no hay un bonete que tenga 2 mil millones de pesos en un banco personal porque lo que tienen es un conglomerado que pertenece a varios socios tienen buenos sueldos aquí ninguna de las 10 familias ricas de este país tienen 2 mil 800 millones de pesos sentados en un banco me atrevo yo a apostar eso pero esa es la pena esa es la pena que realmente a nosotros en el tiempo de las informaciones ese es el caso hoy las cosas se saben hoy las cosas ya no hay manera de esconderla esas redes sociales este pajarito que está aquí este pajarito que está aquí es el terror de esa clase la mayoría de los casos que aquí están en justicia o se están investigando ha sido producto de las redes ya no es por la voluntad no 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 de la justicia y el nivel de información que ya tienen los pueblos es impresionante impresionante y la opinión individual antes para tú oír eso de que este tricep tiene en una cuenta bancaria 2.800 millones de pesos para que en barahona se enteraran de eso tenía que llegar un periodo y cuidado si el periodo ni siquiera ponía eso en foto y en grado no 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 recuerda como era que antes pero tú subes eso aquí y en 5 minutos en 5 minutos hay ya un millón de personas que lo vieron te están llamando de los Estados Unidos de España de Madrid de Barcelona entonces póngase la pila señores y en algún momento tiene que oye cayó el imperio romano pero tú sientes la voluntad de la sociedad la gente es la clase media esa es la que tiene que luchar porque aquí la clase rica tiene que protegerse y se va a proteger siempre y lamentablemente los más pobres no tienen forma de cómo actuar de ser nada ahora nosotros que somos los que pagamos colegios porque porque no podemos mandar los hijos a la escuela pública por la calidad de la educación lamentablemente tenemos que tener seguros privados o pagar las clínicas porque los hospitales también no tienen los servicios para nosotros tenemos que tener cisterna y planta cisterna agua y luz inversor inversor vehículos porque el sistema de transporte no existe pagar los impuestos cuando la clase media dice ya basta esa es ya basta de que tú me vengas con el cuentico de que el Fondo Monetario Internacional y el Banco Interamericano de Desarrollo dijo que hay que subir los impuestos porque los préstamos y los préstamos y los préstamos cuando uno de tus miembros diputado de quinta categoría tiene 2.800 millones ese señor pagó impuestos por eso 2.800 millones yo he llegado al extremo de decir Alfonso que no hagan nada mira que hay que vamos a hacer ese arroyito allí cuesta tanto mira usted no tiene los fondos pues no lo haga porque lamentablemente o sea tenemos que transformar la forma de querer justificar lo que aquí se está haciendo o sea es muy caro y le hago un llamado a los a los dos sectores solo no por ejemplo no no está seguro a ti yo solo en elecciones del vender no paso un 3% yo soy un tipo con los pies en la tierra yo soy un tipo mercadólogo yo sé cómo promocionar y yo ser resultados de tu promoción de lo que tú promocas solos no vamos a poner un par eso es conciencia para ningún lado por eso que yo digo ahora estamos hundanos se han sentado tú estás sentado claro estamos sentándonos estamos hablando hay varios que han que han propuesto ya y del mismo gobierno tú estás sentado con alguien no 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 yo no me puedo sentar con el gobierno no no pero yo te digo hay personas del partido de gobierno no 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 que no están contentas con lo que está sucediendo sí pero yo que no están de acuerdo pero yo no tengo ningún tipo de de relación con nadie no porque no es un tipo de relación en realidad en el PLD yo tengo creo que un amigo tengo un amigo en el PLD o sea no lo puedo llamar amigo pero un conocido que hemos tenido algún tipo de intercambios y creo que es una persona en la serie no puedo ni mencionar su nombre para lo calentarlo porque está ahora mismo en el PLD pero no es de lo de ese anillo no 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 todos tienen esos anillos para ciegos no pero sería importante pienso yo que ese amigo y tú se sienten porque también hay una fortaleza política que puede venir hacia este lado a reconstruirse porque lamentablemente el poder tú sabes que marea bueno yo te voy a decir una cosa hay muy si hay muchos perra de iten conforme como hay muchos perra de iten conforme como hay muchos perra de iten conforme como siempre pero yo lo que creo es que tiene que haber tiene que haber una unión tiene que haber un bloque tiene que haber un bloque opositor electoral lo que dijo Minú lo que hablaron Bartolomé Pujols el país que queremos lo que está hablando Luis Decán pero estamos hablando no nos juntamos hablando y tenemos que juntarnos esos fondos de la junta de los partidos políticos si pero que tú tú no tienes fondos si tú lo que sacaste fue un 1% tú se va mojar hasta lo que te dan es una chilata por eso estoy de acuerdo contigo en no tener un partido no pero para qué yo quiero un partido aunque nuestro sistema está fundamentado en que es a través de un partido político o un movimiento si también pero es que yo no puedo tener partido yo no puedo tener partido porque es que yo óyeme si yo no gano voy para mi casa en el 20 y si gano voy para mi casa en el 24 ¿para qué yo quiera un partido? además si yo me favo un partido de abogado a 90.000 firmas yo soy el faraón de ese partido ¿qué es lo que sucede? tú vas a venir tú vas a venir a decir me Alfonso yo quiero ser candidato de tu partido oye pero tú no estabas tú cuando estabas abogando en film me entiende la lógica ¿cómo voy yo a formar un partido abogado a 90.000 firmas en el país entero para que después venga tú y decime que tú quieres ser candidato que te par carajo candidato soy yo de por vida pero mira la trampa que nosotros tenemos con los partidos aquí hay ahora mismo 26 partidos reconocidos por la Junta Central de Turán 26 solo 3 de esos 26 tienen la capacidad o la condición de llevar un candidato a la presidencia de la república solo 3 asumiendo no tienen liderazgo no tienen representantes entonces la Junta Central Electoral tiene que darle fondos públicos del presupuesto todos los años y de eso es que ellos viven entonces ellos andan buscando candidatos para poder negociar bueno que me llamen vamos a Junta 20 de esos 26 o sea es duro que me llamen vamos a Junta 20 es duro entonces tú quieres hoy salir tienes una propuesta tienes una intención y ¿cómo lo dices? tengo que buscar esas 90.000 firmas para que me reconozcan el partido para 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 que haya en 1227 partido entonces tenemos que transformar ese sistema vamos vamos a Junta porque ese mismo sistema es el que provoca lo que está sucediendo en nuestro país en el sentido de administración pública y por eso aquí no es un tema de cambio de nombre es una concesión de que vamos a hacer es un compromiso lo que aquí yo entiendo que debemos tener un compromiso no solamente de lo que queremos hacer y a donde queremos ir sino que ¿cuáles serían las consecuencias de si te contamar aunque tú y yo seamos del mismo grupo y hayamos llegado juntos al gobierno y seamos los compadres y los amigotes si metiste la pata va a preso porque lamentablemente también nuestro sistema administrativo a nivel de gobierno es muy débil es muy frágil mira papá esto no puede seguir así por la sencilla razón de que nosotros estábamos al borde de convertirnos en un México en un Colombia o en un Rio de Janeiro aquí tú y yo no vamos a poder salir a pasear un sábado como tú y yo estamos sin que vengan cuatro yepetas a secuestrar a punto de pittorio ya tuviste una guagua pública interurbana como la se le montaron eso fue en la ruta de Azoa carteras carteras relojitos celulares entonces ya estamos al borde de un colapso y yo lo he dicho yo no quiero ser extrañero otra vez ya yo me fui yo viví en California por decisión propia porque me quise ir a estudiar a la Universidad de California pero yo yo fui migrante 12 años y me miraba mal me miraba mal cuando yo no soy un extranjero de aquí entonces esto hay que defenderlo papá no puede ser que por cuatro ladronazos en este país colapse porque esos ladronazos se van entonces para Suiza porque ni siquiera en Estados Unidos lo dejan aquí se quedan tú lo ves Romana yo lo ves aquí hay gente que cree que porque pulgó una cárcel ya pagó sí pero aquí no aquí no aquí no se va a poder aquí no se va a poder vivir ni siquiera con dinero por lo menos eso hay que reconocerle que pulgaron una condena si tú estás hablando de la de Ramoncito Valle eso eso lo que fue fue un circo no y otros sí ah no y estos que están ahora de que de Odebre no es otro circo hay gente que piensa que porque fueron incluidos un expediente ya eso fue eso es otro eso es otro circo otro circo total donde eh es ahí están los que manejaron el veinte por ciento de la mafia el ochenta por ciento de la mafia están fuera y son los juzgadores son los que están trazando son los que están trazando la pauta de decencia y honestidad y acusando o sea ladrón que acusa ladrón eh así no puede seguir un país no así no puede seguir quise llegar aquí aprovechando que estamos en el malecón a la puerta de la misericordia bueno ahí sí hay que arrodillarse y pedir para que este país para que este país no colapse no pero lo primero es que tenemos que pedir perdón bueno yo tengo que pedir perdón por poca cosa no no yo me incluyo como ciudadano en el aspecto de que como sociedad como sociedad le hemos faltado ah no claro vamos a desmontarnos por lo menos para sí claro sí claro que sí pedir perdón por no haber hecho más más por no haber luchado antes por ser tan pacífico es no 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 tenemos que cambiar la mentalidad dominicano para el dominicano más simple desde el más simple es más complicado algún día otro en plan Esa mentalidad es que cambias en el dominicano, el deme algo, usted no tiene que pedigárselo. Esa mentalidad es que quita ser el dominicano, pero mire. Esa mentalidad es una mentalidad provocada, porque no es que somos pobres de sangre. Quien no pedía, hoy pide. Claro. ¿Hacia dónde tú entiendes que se va a encaminar el cine dominicano o la calidad de lo que aquí se está haciendo hoy? Cuando regresemos, la respuesta de Alfonso Rodríguez en Vamos. La empresa de generación hidroeléctrica dominicana EGI, en temporada ciclónica, recomienda tener agua potable almacenada, alimentos enlatados y botiquín de primeros auxilios. EGI, líder en energía limpia. ¿Hacia dónde tú entiendes que se va a encaminar el cine dominicano o la calidad de lo que aquí se está haciendo hoy en día? Aquí se está haciendo hoy en día con mucha calidad, con mucha, mucha, mucha calidad. Lo que pasa es que la gente nada más ve las tres comedias que se hacen al año, pero aquí se están haciendo 20 películas al año y de las 20, tres son comedias. Aquí todos los años hay siete, ocho, nueve, diez películas compitiendo en festivales internacionales. ¿Qué pasa que nadie habla de ese película? ¿Es un tema de promoción también? No, es que nadie habla de ese película porque no generan el movimiento que te genera una comedia. Es correcto. Cuando usted tira una comedia, se llenan todas las plazas, se llenan todos los restaurantes. Habría que buscarme todo el que sale de una sala de cine, de una comedia. Esa cometaco, churro, hamburgues. Digo, por alto se está creando nuevas salas de cine. Papá, es que no hay una sala, una plaza comercial no puede existir si desde su inicio, día cero, hay una sala de cine. Eso es lo que mueve todo. ¿Me entendiste? No, no, perfectamente. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando hacen una comedia se alman uno en tumulto. Ah, pues yo te digo. Lo lamento, pero eso no le gusta a la gente. Lo lamento, pero eso no. En esa tú no me verás. Está bien. Lamentable. Entonces no vayas. No, no. Vete a ver a Eddie Murphy. No, 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 no. Yo, el otro cine. Ah, perfecto. Hay que caerle. Pero eso no quiere decir que el que a ti te gusta es el que tiene calidad. No, es el que a ti te gusta. No, es el que a ti te gusta. Pero te gusta tan poco que tú no sabías que hacían 17 películas de grama. ¿Lo entendiste? Nada más está pendiente las tres comedias que son malas. Es que son las que hacen ruido. Pero aquí 10 películas al año están rodando por Cannes, por Toronto, por San Sebastián. Yo me voy el 19 para Huelva, o la película Pulso, la película que trata sobre el contagio del VIH. ¿Tú sabías de eso? No. Ah, no. Tú no me hablas de bosque piano. ¿Entendiste? Ahí no tengo problema. Yo no he mencionado, no, hombre. No, está bien. Pero me hablas además de comedia. Tú no sabías que habíamos hecho una película que va para Huelva ahora. Del contagio del VIH. Y que de hoy en día, el VIH con una simple pastilla. Ya es algo. Usted no, usted no, de eso no se muere. No se muere. Entonces es una película muy noble. Que 33 millones de personas que están ahora mismo, que cargan el virus del VIH, le encantaría poder ver y llevarlo a su pared y decir, mira, ve lo que te digo. Que yo no enveneno. Deja los temores. Que yo no enveneno. ¿Me entiendo lo que te digo? Entonces, no, el Sino Dominicano está haciendo una gran labor y está siendo reconocido mundialmente. Menos aquí. Ahora la gente sí lo reconoce. El pueblo. El que llena. Hay que buscar un tema de promoción y dejar, diría yo, salas permanentes para que la gente pueda verlo, o sea, asistir. Porque realmente a uno le interesa que el cine dominicano avance, se desarrolle. El orgullo dominicano está en todo. Pero esas películas están en todas las salas. Cuando uno siente. Lo que pasa es que una película de esas te lleva a 30, 40, 50 mil personas al cine. Una comedia te lleva a 500. Te lleva a 500. ¿Entiendes lo que te digo? Entonces, ya uno sabe que el mundo entero es así. Pero hay calidad en la comedia. La comedia de nosotros son comedias de mucha calidad. De mucha calidad. Hay algunas que son unas porquerías. Pero no me embarra a todo el mundo. El tema mío es el lenguaje. No me embarra a todo el mundo. No digo, yo me sé. Porque es una comedia sin cada una de las palabras. Pero no me embarra a todo el mundo. No me embarra a todo el mundo. Porque yo te busco comedias que son comedias muy nobles con un grande mensaje. Grandes mensajes. Para que el pueblo entienda. Nueva York decía no te vayas legal. Nueva York sí. Pero como Nueva York hay muchas. Porque de Nueva York es lo que aprendimos. Pero se fueron despirtuando. No. No, papá. De Robertico hagas porquería. No quiero decir. Ah, bueno. Ahí yo voy. Ah, pero. Ahí no hay una. Está bien. Una. Pero tenemos que apagar porque Robertico haga porquería. De hace cuatro o cinco al año. ¿Pero por qué embarras el cine completo? ¿Por Robertico? Porque eso es lo que se promociona. Eso es lo que se ve. ¿Pero por qué embarras el cine completo? ¿Por Robertico? ¿A sí mismo? No. No te lo permito. No te lo permito. Eso no da cinco minutos de nada. Ah, está bien. Pero hay diecinueve películas más. Bueno, pues ese se está arrastrando las otras diecinueve en el caso mismo. Bueno. Le quité el sentido. Pues entonces te estoy tratando de salvar y de que vayas a ver otro tipo de películas. Me comprometo. Claro. Me comprometo. Claro. A por lo menos asociarme un poco más. ¿Tú sabías que hay una plataforma idéntica a Netflix que tiene todas las películas dominicanas? Sí. Pelidón. Paga cuatro dólares al mes y vas a ver todas las películas que quieras ahí. Los dramas buenos que han ganado premios. Esa, esa... El hijo mío. Entonces no tienes excusa para no ver. Ya, que la quitaron del cine. No, ahí está Pelidón. No, no, no. Ahí está Pelidón. Cuatro dólares al mes. Además la podré ver sin tener filtro. La puedes ver en HD, la puedes ver en tu casa, la puedes ver en tu teléfono. En tu tableta, en tu televisión, en tu MRTV, donde tú quieras. En Roku, acabamos de entrar a Roku. Ah, Pelidón, qué importante. Sí. Esos son los logros del cine dominicano. Y en Blu Max. Nosotros estamos en toda la plataforma. Stick Fire, en Amazon Fire, en Apple TV, en todas. Eso es lo interesante. En el mundo entero. No hay excusa para no ver buenas películas. Vamos a empezar a apoyar. Deja que Robertico haga su porquería. No, pero Dios santo. Pero déjalo claro, porque eso es valioso. Él le da trabajo a gente también. Sí, sí, sí. Eso es parte del industrio. Nos da trabajo a nosotros también. Eso es parte del industrio. Pero él no te está obligando a ir a ver su película. No. Pero no sé. Él no te obliga a ir a ver su película. No. Hace que uno le pierda el sentido. Él ve su película y tú miras para otro lado. Y tú busca la película que te gusta. Déjalo que le haga su porquería. Porque va a ir gente que la vea. Ah, sí, no. Y saben, ya tú sabes. Emocionados. Es parte de la industria, papá. Mira, vamos nosotros ahora a ver este espacio que se creó para uno pararse ahí y ver el mar. Vamos a acercarnos un poco. Yo nunca he ido. A seguirlo contemplando, porque de verdad que hoy está un día perfecto. Bueno, mi hermano, mire. Eso es vida. Vamos a acercarnos un día perfecto. Ah, pero con eso se abre de una vez. Te atracaron. Te atracaron. Te atracaron. Se llevaron todas las llaves. Y no había policía, no había nada aquí. ¿Eh? Pero Joaquín, te atracaron. Sí. ¿Anoche? Ah, ya tú sabes. Bueno, esa época ya se fue, Alfonso. La época de amanecer en el malecón. Eso no existe. La libertad que uno tenía. Eso no existe. Eso recito del malecón ya no se puede. Eso no existe. Dice, vamos a ir para el malecón a ver eso el sube. No, no. Por lo menos pudimos privilegiados nosotros. La verdad que es impresionante. Yo que pensé que esto lo habían hecho para cuando ya la desesperación nos sacara todo. Para que nos tiráramos todo por ahí. Tuviéramos todo un espacio donde tiráramos. Para que nos hundiáramos todo por ahí. Nos vamos a tener que hundiarnos un día. De eso que está. Yo dije, nos están preparando. De eso que está. De que nos hundiamos todo por ahí. Pero primero nos vamos a hundiar a ella. Bueno. Hay que ahogar dos o tres. Hay que ahogar dos o tres. Hay que ahogarlo. Aunque sea dentro de nuestro concepto. Tenemos que hacerlo. País a la deriva. El símbolo de la paz. País a la deriva. Se llama esto. Va a ir a lo que coja mi bono. A lo que otro quiere. Sí. Y me robé, sí, me robé mil millones. ¿Y qué? Con esa prepotencia. ¿Y qué? Y cuando tú vas a agarrar y lo metes preso. Entonces de una vez le dan ataques al corazón. Y esto es un abuso. Pero tú dijiste algo que tiene que ser tomado en cuenta. Los hijos. ¿Cómo justificarlo a los hijos? No puede. Todavía uno está hecho en la generación de los que creen que tiene que darle cuenta a los hijos. Porque ellos van a preguntar. Hay un día que van a preguntar. Siempre yo dije. Tiene que haber uno que diga. Que ellos crecen. Pero vean acá. Lo que dicen es verdad. Esto es un ladronazo. Pero vean acá. Mira esto. Mira esto. Y mira aquello. ¿Y por qué tenemos nosotros también que sufriera esa condena? Bueno. Ya tú estás viendo aquí el caso de Ramfis. Lo quieren condenar por lo del abuelo. Oye. Segunda generación. No tiene nada que ver. No tiene nada que ver. No tiene nada que ver. Pero sin embargo. Los problemas de él no son esos. No. Sin embargo. Nuestra sociedad algunas veces trata de confundir esos elementos. Entonces. A los actuales que están ahí y que tienen los hijos. A esos no. No. Pero él tiene que explicar varias cosas. Sí. Número uno. Si va a renunciar a la ciudadanía. Porque por lo menos alguna de las malditas leyes de nosotros tienen que cumplir. Aunque él dice que él desde el 2002 ya cumplió con ese requisito. Él renunció a la ciudadanía americana. No, no. Porque el país permite la doble ciudadanía. Sí. Pero no para un presidente. Esa es la parte en cuestión que tienen que revisar. No. Un presidente no puede tener. Tú no puedes tener un presidente dominicano con una nacionalidad de otro país. Que se pueda ir. ¿Qué pasó? El momento que quieras. ¿Qué pasó? Dile a los gringos que elijan un presidente con doble nacionalidad. Que ya los dominicanos que están allá. Sí, que los dominicanos que están allá. Que para allá del Senado. Pero dile a ellos. Entonces el problema no es Trujillo. El problema no es ese apellido. El problema es que hay cosas que él tiene que explicar. Y él tiene que decir como que la va a ser. El sentido. Y que no somos un grupo de idiotas. ¿Me entiendes? Bueno, ya estamos harto de un grupo de lumpen. Entonces usted tiene que explicar. No, y nosotros como sociedad construir una realidad. Construir una realidad. Ahora, ya que yo vea que ese señor venga a este mismo sitio. Y tira ese pasaporte gringo por ahí. Se ganó la confianza. Ya, ya. Vamos a hablar. Pero tiene que mondiar. Dame el pasaporte por ahí. ¿Me entendiste? Y eso que estamos. Elegimos a Graff y no sé por qué. No, no. Podemos elegir otros que están peores que él. No, porque en el caso de él. Es importante mencionarlo y hablar de él. Porque es lo que ha venido con la novedad. Por eso. Cuando yo lancé mi candidatura, ¿qué fue lo primero que yo entregué? Declaración de bienes. ¿Dónde está la de todo tu candidato? Pero declaración de bienes. De lo que tengo. Ok. ¿Tú lo has hecho a nivel impositivo? De lo que tengo. Claro. Pues esa es la forma. Bueno, pues esa es una de las vainas en que estoy harto de pagar impuestos. Sí, sí. Y ahora me quieren volver a cobrar impuestos porque ya yo pagué impuestos. Ah, sí. Para una supuesta amnistía. ¿Para qué ser? Entonces un beneficio a los que nunca han cumplido. Entonces yo dije lo que tengo. Ya. Díganme también ustedes. Esa es la realidad. Díganme que es lo que tienen. ¿Por qué no declaran? No he visto el primero que sale a declarar. ¿Dónde hay uno que declaró? ¿Cuántos fueron? ¿Cuántos fueron? 2.800 millones. Coño, qué pechuga. ¿Cuántos salarios mínimos hay ahí? Coño, qué pechuga. Yo no sabía ni hablar. No. No, área de educación. El tipo no sabe ni hablar. Que está guapo porque él quiere ser ministro de educación. Él no quiere ser diputado. No sabe ni hablar. Y lo pone de representante de una cámara, de la Cámara de Diputados. Por eso la falta de credibilidad hoy de la clase política. No se puede confiar. Por elementos así, para que tú veas, como tú dices, uno malo, te daña la imagen de nosotros. El problema que no es, señor, nada más. No, no. Es una composición. Ellos... Tenemos un... Tenemos todo un gobierno, 20 años en gobierno, con gente como esa. O sea, es muy evidente ya. Hablar mucha plepla y no hacer nada. Tú ves las esquinas llenas de gente hablando. Mira esos camiones en el malecón. ¿Eso diría que está prohibido? Supuestamente está prohibido. ¿Qué es lo que va a estar prohibido? Hasta la Máximo Gómez. ¿Qué es lo que va a estar prohibido? ¿Pero cómo que está la Máximo Gómez? ¿Para qué hicieron una circunvalación que rodea la ciudad? Para salir de Hainain. ¿Y que se vayan por ahí para las Américas? Para satisfacer. ¿O se vayan para Santiago? Para satisfacer egos. ¿Qué hacen esos camiones ahí? El desorden. No me hablen vaina a mí. Bueno, Alfonso. La verdad que... En media mañana acabo yo con su camión en el malecón. Es un tema de decisión. Oye, en media mañana. Es un tema de decisión. En media mañana. Es un tema de decisión. Te acabo con esa mierda. Porque al final, ellos tienen sus propios espacios ya. Todo es una mafia. Todo es una mafia en este país. Todo es una mafia en este país. El humo que hay, mira. Este es el gran malecón de la ciudad de San Domingo. Mira, mira, mira. Mira qué desorden. Mira qué desorden. Increíble. Sábado en la mañana. Mira qué desorden. Tú no puedes ni hacer ejercicio aquí en este malecón. No, la contaminación. Entonces te hacen un maldito piso nuevo y uno banco nuevo ¿para qué? Para robarse el maldito dinero. El nivel de contaminación. Para robarse el maldito dinero. No permite que tú hagas ejercicio. Adoquines nuevos y señores nuevos. ¿Para qué? Es el nuevo Santo Domingo. El nuevo malecón. No sé, pero prende ahí, prende ese aire a todo. Y entonces dime. Porque los pueblos despierden. Este es un pueblo con un sueño enorme. Pero eso no es que nos despiertan. Es que están llegando hacia acá. Que están despertando. Porque parece que le dieron una droga en el 66 a este pueblo. Para quedarse ahí plantado. A ser violado, maltratado, robado, humillado. Pero tiene que despertar en un momento. Y si no despierta. ¿Sabe qué? Se lo merecen. Se lo merecen. ¿Qué es lo que a uno le duele? Pensar que nos merecemos eso. Yo no me lo merezco. Ni yo me lo voy a dar. Yo hablo en plural porque hablo involucrándonos todos. Porque lamentablemente uno solo no puede hacerlo. No, 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 no. Y si no, si no logramos una unión. Y si no logramos un bloque. Y si no logramos unir fuerza. Nos vamos a ver. Pero hay que revisar ese bloque también. Porque dentro de ese bloque hay gente con el mismo criterio. Pero lo único que quieren es llegar. Todo depende, papá. Todo depende. Yo soy de lo que... Por eso yo siento que la sociedad... Yo soy de lo que creo que... Que bueno, a una persona que a lo mejor tiene su colita o que metió su patita. Hay que perdonarlo. Pero si metiste la pata a 20 años, no me vengan a pedir perdón. Ya eso no he metido de pata. Pero yo creo que hay un grupo de gente aquí que sí tiene valores de varios partidos. Sí, de todos, de todos. En todos los partidos hay gente buena y hay equivocados. Muy pocos, pero los hay. Pero los hay. Muy pocos. Contado con la mano. Empezando por los directivos de la mayoría de los partidos. Esos son de los equivocados. Porque esos son parte del sistema. Lo que te estoy diciendo. Han creado un sistema. Sí, claro. En contra de la población. Y una mafia. Y una mafia. Eso de participar en elecciones siendo aliado nada más. Aquí hay gente que ha hecho tanto daño que yo no sé cómo es que ellos creen que yendo a misa los domingos, cuando se mueran, van para el cielo. Están pidiendo desde ahora perdón. Yo no entiendo cómo es que hay gente tan... Pero en silencio. Burda. Y le ha hecho tanto daño a este país. Y no entienden que se van a morir y la van a tener que pagar. Lamentablemente. Pero no tienen ese nivel. Yo lo que quiero que el pueblo se recuerde a esa frase. Ninguno de los anteriores sirve. Ninguno de los anteriores porque ya usted estuvo ahí y no hizo nada. Entonces no me venga con cuentos. Ninguno de los anteriores sirve. Si usted quiere dar un chisme para adelante, entonces ellos van a tener que responder. Y que no griten. Que no griten misericordia. Venimos con la frase... Que no han tenido misericordia en este pueblo. Y si no llego a mi casa. Se impone la frase de que no griten como mujeres lo que no supieron defender como hombres. Me voy para mi casa. Gracias, papá. Alfonso. Gracias, país. Un placer, ¿eh? Un placer. Un abrazo siempre a las órdenes. Claro que sí, papá. Gracias a todos los de siempre. Recuerda, Ángel. Pero la verdad es que interesante escuchar a Alfonso. ¿Por qué? Un lenguaje muy propio. Muy dominicano. Directo. O sea, no con conceptos. No desarrollando conceptos, sino diciendo lo que la gente quiere escuchar. Yo creo que reafirmo lo de que él no es político de formación. Pero sí lo de que su discurso y sus expresiones son un ente de motivación. Le va a abrir el oído a mucha gente. Y sobre todo que él está consciente y claro de lo que significa participar en unas elecciones en nuestro país y cómo se comporta el electorado dominicano. Aunque él ahí me señaló de que yo estoy ya afectado por personas que supuestamente son de los más destacados en el cine. Ah, cuando mencionó a Robertico que Robertico haga tal cosa que porque Robertico haga cine malo yo no tengo que coger y generalizar y pensar que todos son los mismos. y ahí él tiene razón. Ahí él tiene razón. Así que vamos vamos a esperar que todos también al igual que nosotros estemos contentos porque finalizamos pero que también le demos ese voto de confianza al tiempo para llegar a una determinación. Así que don Ángel vamos vamos